Un clásico, el stand de Perazzi, solamente 10.000 euros, 6.000, 11.500 euros, de Sporting, Perazzi. Grazi Win, 12 de 15 medalla de oro, 12 de 15 medalla mundial, ropa, 17.000, esta es la Extra Gold, una madera impresionante, esta lleva el metal a mano con incrustaciones de oro, la Extra Gold, 322.000 euros, impresionante.